EN UN MOMENTO EL REFREZCO EN LA GENTE DE DELANTERA, ES LA POSIBILIDAD QUE PUEDA TENER JESÚS RAMÍREZ Y POR ESO ESTÁ DETENIENDO UN TANTO EL CAMPO, SOBRE TODO EL CAMBIO, SOBRE TODO EN EL MEDIO CAMPO RECUPERA Y ESTÁ JUGANDO YA DEL LADO DE CHIVAS CON MAYOR NÚMERO DE TIEMPO. EL VENADO MEDINA, ESTÁ EL CHILLARITO EN EL ÁREA, TAMBIÉN SERGIA MAURI PONCE SOLO POR EL SEGUNDO PALO, A VER EL VENADO, VINO PARA SERGIA MAURI, VIENE NÚMERO DA favourite, GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOM GOOOOOO ralll especially, GOOOOOOAM GOOOOOOALLL Broken, 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 Goeros Llevas, nadie vio venir a Sergio Mauri Ponce, mire si no, solito, jala la marca Chícharo, brazo, 1 a 0. El servicio del venado Alberto Medina, acostado izquierdo engancha, levanta la cabeza, mete el centro al segundo palo, donde aparece solo, mete la frente, ojos abiertos, la base fundamental del fútbol aparece solo, sí, pero la definición estupenda. El frentazo al palo que defendía el segundo, Paco Memochoa, tercer gol de Sergio Mauri Ponce con la camiseta del Guadalajara.